Bueno, pues vamos a continuar con Francia y seguimos con Macron porque dice Francia está dispuesta a dialogar con Rusia sobre Ucrania, dice Macron. ¿En qué quedamos, Macron? Nos vuelven locos. El presidente francés dijo que estaba dispuesto a ese diálogo con su homólogo ruso Vladimir Putin sobre el conflicto de Ucrania. En una entrevista en el canal de YouTube, del canal de Televisión TSN, Macron afirmó la voluntad de conversar con Putin considerándolo su responsabilidad personal. Dijo que es importante, por otro lado, entregar aquí todo lo que sea necesario para que se refuerce en sus capacidades de defensa y promover la desescalada y lograr una paz justa. Pues no lo parece, Macron, porque el que está contribuyendo a la escalada eres tú con esa necesidad de envío de tropas sí o sí RQR. Por un lado está diciendo que no hay que descartar el envío de tropas y por otro lado nos está diciendo que está dispuesta al diálogo con Rusia. Macron dijo que estaba dispuesto a mediar, pero enfatizó que la única negociación posible para poner fin al conflicto debe ser entre los presidentes de Rusia Putin y de Ucrania Zelensky. Y yo digo, ¿y por qué no incluye también a los Estados Unidos? Que algo tendrán que decir. Por otro lado, y ahora le doy ya paso a Alberto, propuso un alto el fuego durante los Juegos Olímpicos de verano de París 2024, previstos para celebrarse entre el 26 de julio y el 11 de agosto. Tenéis aquí la noticia, Macron pedirá a Rusia el alto el fuego en las Olimpiadas de París, Alberto. Hay algo muy importante en esas declaraciones de Macron, porque en todo momento está diciendo que la iniciativa para hablar deberá partir de Vladimir Putin. Esto ya nos lo conocemos, ya conocemos lo que es que intenten dar una idea en la OTAN mientras están haciendo exactamente todo lo contrario. Macron sabe que Putin no le va a llamar. Y sabe que no le va a llamar porque en la última conversación de la que hemos tenido noticia que tuvieron Macron y Putin, sucedió lo que, te estoy compartiendo Miguel, lo que aparece en esa noticia que nos trae el medio mexicano Excelsior. Fijaos, condenan filtración de llamada Macron-Putin. En el audio, el presidente ruso le asegura al galo que terminará los ejercicios militares. Y lo que explica este medio es que, días antes de producirse la entrada de Putin en Ucrania, Macron y Putin tuvieron una conversación telefónica que, obviamente, debe transcurrir siempre dentro del ámbito de la confidencialidad. Bueno, pues Macron, para darse importancia, las conversaciones de 20 de febrero, cuatro días antes del inicio de la guerra, lo que hizo, tiempo después, es publicar la conversación íntegra. Dice, la conversación telefónica muy tensa de nueve minutos entre Macron y Putin fue difundida en un documental del canal francés France 2, que retrata la mediación del mandatario galo para intentar calmar la situación en Ucrania ante la concentración de tropas rusas. Es decir, estaba haciéndose autobombo. Macron, como siempre, con su vanidad a flor de piel, intentando demostrar al mundo que él es el centro y, en este caso, está mediando para evitar el conflicto, que, en realidad, no es más que un conflicto entre Estados Unidos y Rusia. Francia aquí pinta poquísimo. Al inicio de la conversación, Macron pregunta a Putin cuáles son sus verdaderas intenciones en Ucrania. ¿Qué puedo decir? Usted mismo ve lo que está pasando, replicó Putin, acusando a Ucrania de romper los acuerdos de Minsk, que redujeron la escala de un conflicto que estalló en 2014. De hecho, nuestro querido colega, el señor Zelensky, no está haciendo nada para aplicar los acuerdos de Minsk, aseveró. Eso lo dice Putin. Macron pregunta a Putin si van a acabar los ejercicios militares rusos-bielorrusos en el territorio de Bielorrusia y cerca de la frontera con Ucrania, y Putin le responde que sí, que probablemente esa misma noche, el 20 de febrero. Pero recalca que Rusia dejará definitivamente tropas en la frontera. Además, tratan la posibilidad de una nueva reunión entre Putin y el presidente estadounidense Joe Biden, bla, bla, bla. Luego ya sabéis que las repúblicas del Donbass pidieron la protección de Putin y todo lo que sucedió a partir del día 24 de febrero es conocido por todos. Y ahora Macron dice que está dispuesto a hablar con Putin, pero claro, tiene que ser Putin el que dé el paso para hablar con él. Y no tiene mucho sentido. Tú puedes hacer esas declaraciones si vas a ser tú el que vas a coger el teléfono y vas a llamar. Pero si ya claramente has cometido una traición diplomática de primer orden, es la de una conversación, filtrarla a los medios, sale en un documental, pues lo más normal es que Putin diga que te llame la madre del topo, básicamente. De manera que veremos a ver si esa conversación se produce, pero no tiene pinta. Bueno, con el 100% escrutado, Putin se impone con el 87-28% de los votos. Aquí tenéis sus oponentes, cuyo resultado ha sido prácticamente anecdótico. Y la segunda noticia que nos trae, Putin arrasa en unas elecciones sin rival y cimenta su poder absoluto en Rusia. Luego vamos a ver todas las reacciones. Yo le he preguntado de récord a Alberto, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado Navalny? Y desde luego no habría pasado nada. Navalny no habría tenido probablemente ni siquiera el tercer puesto en esas elecciones. Habría conseguido probablemente estar por detrás de los cuatro, que en teoría eran más representativos, de los cuales obviamente Vladimir Putin era infinitamente más que los demás. Pero Navalny no habría llegado ni a ese 2% y lo hubiera tenido más o menos cerca de los anteriores. Con lo cual, el títere de Estados Unidos, que ya en su día se reveló como un aspirante a balcanizar Rusia, no habría conseguido absolutamente nada. En Occidente vemos cómo se intenta de algún modo edificar figuras con pies de barro que de algún modo canalicen el sentimiento del interés que tienen los mandatarios de Occidente. Tú, cuando te encuentras con un individuo que recibe dinero del MI6 para intentar desestabilizar Rusia, y Rusia lo detiene, hombre, a partir de ahí el personaje es que no hay libertad para presentarse. Sí, libertad sí hay. Lo que no se puede es traicionar. Cualquier país que se precie a un traidor obviamente lo mete en la cárcel, que es lo que hizo Putin. No habría conseguido absolutamente nada, Miguel. Bueno, y vamos a seguir avanzando, amigos magos. Venga, que ya os vais uniendo todos y ya estamos 507 conectados en directo. Siguiente noticia. Occidente califica de ilegítimas las elecciones en Rusia y considera que no son libres ni justas. No hay legitimidad en este simulacro electoral, ha dicho Zelensky, que ha añadido que Putin debería ser juzgado en la Haya. Tómate, tómate aquí el amigo Zelensky. La elección presidencial en Rusia no es legal, libre y justa, ha señalado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia. Pero es que os traemos un montón de reacciones más, Alberto, porque Borrell ha comentado que 27 países miembros de la Unión Europea harán una declaración sobre las elecciones presidenciales de Rusia. ¿Y cuál ha sido esa declaración? Pues la Unión Europea no reconoce las elecciones rusas en la Ucrania ocupada. El problema que tiene Occidente es que no tiene capacidad de reacción. Los mandatarios, por así llamarlo occidentales, reciben una consigna, se conjuran a repetir la consigna y luego suceden cosas que deberían cambiar la consigna, pero ellos ya van con la consigna prendida y repiten como loritos lo que habían acordado repetir. ¿Y por qué es muy importante esto? Me ha enviado antes, Miguel, una noticia absolutamente formidable de una política canadiense de primer orden, ahora os decimos cuál es el cargo, y que nos va a dar una idea de hasta qué punto han perdido el sentido los mandatarios occidentales. Te voy a compartir esa noticia que me has enviado tú a mí antes. Creo que está aquí. Eso es. Fijaos, ahí está. Mirad. Canadá califica como no democráticas las elecciones rusas tras la victoria de Putin. Es de hoy mismo a las 3.50 de la tarde. Canadá calificó este lunes como no democráticas y vamos a utilizar este como un ejemplo. Las elecciones presidenciales rusas que concluyeron el domingo y en las que Vladimir Putin ganó, atentos, con ese 87,28%. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Melanie Jolie, afirmó en un comunicado que la elección presidencial rusa fue un proceso no democrático que no se ajusta con los estándares internacionales y que fue manipulado para favorecer a Putin. Este mismo artículo más abajo te dice cuántos han sido los votos que ha recibido Vladimir Putin. Según la Comisión Electoral Central de Rusia, Putin consiguió su quinto mandato como presidente del país tras obtener un total de 76.277.708 sufragios. Sin trampa ni cartón. Nos vamos a ir a Google para mirar a ver cuál es el número de habitantes de Rusia actualmente. Bueno, en el año 2021. 143 millones de habitantes. Ahora con Don Bás tendrá algunos más, pero esto no va a romper la proporción de lo que os queremos mostrar. Y es que 76 millones de habitantes que han votado a Putin sobre 143, entre los cuales esos 143 millones se incluye gran cantidad de, obviamente, niños y personas que no pueden votar, es un dato tan demoledor que lo que tendría que hacer todo Occidente es cerrar la boca. Máxime, cuando Putin se ha desvivido, porque fueran a Rusia observadores occidentales, una gran cantidad de ellos han viajado a Rusia a observar las elecciones, para dar crédito a la victoria electoral de Putin. Occidente se escluda en que, claro, los territorios de Don Bás, Don Bás, Lugansk, incluso Tarkov, también se han hecho elecciones en Crimea. Hombre, es que eso es ilegítimo. Claro, en esos territorios es donde tiene Putin muchísimo más apoyo, incluso que todo el que tiene en la Federación Rusa, que no es poco. Recordad que esas regiones, por más de un 90% de los votos, eligieron unirse a la Federación Rusa. Pero volviendo a los datos crudos, y teniendo en cuenta que de los 143 millones de habitantes rusos, buena parte son niños y no pueden votar, 76 millones se colocan en un número que supera no solamente los que han votado, sino los que tampoco han votado. Es decir, la mayoría de seres humanos que habitan en Rusia han votado a Putin, incluidos los que no han ido a votar. Ante ese resultado, la falta de reacción de Occidente evidencia la poca categoría de sus mandatarios, porque deberían haberse callado, haberse metido la lengua por donde no les da el sol, y haber reculado a la hora de llevar a cabo declaraciones que lo que evidencian es que simplemente no comprenden lo que ha sucedido en Rusia. La cosa es que esas elecciones hubieran sido más disputadas. Pero no ha tenido rival. Y sus propios rivales, si es que se les puede llamar así, con esos porcentajes tan bajos que nos ha mostrado antes Miguel, ya han dicho que el resultado electoral es totalmente legítimo y que se ponen a disposición de Vladimir Putin para llevar a cabo las acciones necesarias en la situación tan delicada que ha ido a Rusia. Así es que, amigos, Miguel, seguiremos viendo seguramente a lo largo de la transmisión declaraciones que evidencian la poca categoría de los mandatarios occidentales. Poneros, por favor, en comentarios qué sensaciones os produce. Le han hecho la campaña. Si le han hecho la campaña. Si Macron tiene que estar feliz. Ya tiene la excusa perfecta y la justificación perfecta para decir que se necesita más armamento y se necesitan nuevos miembros relacionados con el Ministerio de Defensa y ese nuevo puesto que se iba a crear ad hoc para todas estas cuestiones y para aumentar el gasto en defensa y para que los lobbies armamentísticos hagan sus negocios. Todo perfecto. Macron, estarás muy contento. Absolutamente de acuerdo contigo, Miguel. Como siempre. Gracias.